En Argentina en los últimos años se registró, según denuncias e informes de la policía en ese país, un ascenso en casos de pedofilia. Estas mismas denuncias llegaron a varias estratificaciones de la sociedad, una de ellas, el del mundo del espectáculo y de la farándula. Y que me tuve que morfar que todos estos pedófilos me criticaran porque defendía la vida desde la concepcional, la boluda mojigata, no, no, ninguna mojigata, soy cero, cero mojigata. Este es el caso de Lucas Benvenuto, un joven que actualmente tiene 30 años. Él se dedica al patinaje artístico sobre hielo, entre otras actividades. Fue esta misma persona quien denunció al presentador de televisión, Juan Martín Ragó, o más conocido este último, como Jay Mamón. No sé si escucharon que hay otro conductor de Telefe que salió otra persona a decir que también lo acosaba cuando era un niño. Todos sabemos quién es el otro conductor, ¿verdad? Lucas apuntó al comunicador por abuso sexual cuando la víctima estaba entre los 14 a 18 años de edad. Según lo que cuenta Benvenuto, el presentador de televisión, que es muy conocido, por cierto, por conducir el programa La Peña de Morfi por Telefe, fue muy atento y hasta cariñoso con Lucas, hasta conseguir tener relaciones íntimas constantemente con el entonces adolescente. De la casa, grosso, total, con nosotros, en vivo, Roger King. Bienvenido. Dice que lo llevaba a fiestas y que le ofrecía alcohol y marihuana, a pesar de la edad que tenía. Luego de todo esto, procedía a abusarlo sexualmente. Inclusive se informó de que Jay Mamón le pedía fotos desnudo a Lucas en ese entonces para saciar sus apetitos sexuales. Si no hablo, me voy a terminar matando. Ante esto, un productor de la televisión argentina muy conocido, de nombre Marcelo Coraza, fue detenido por la policía por supuesta corrupción de menores y trata de personas. Inmediatamente la noticia llegó a todos los medios de comunicación. Al mundo del espectáculo, la policía actuó luego de escuchar la información a través de las líneas telefónicas, las cuales habían sido intervenidas para la investigación. Estas son imágenes del momento de su detención. Marcelo Coraza fue arrestado este mediodía en su domicilio de la calle Montes de Oca, en la localidad de Tigre. Según lo que se informó, es que Benvenuto fue víctima de la red de trata de menores, denominada Boy Lovers, encabezada supuestamente por el psicólogo Jorge Corsi. Cuenta que fue captado por esa misma banda a los 11 años. Cuando se enteró de que sus abusadores habían salido de la cárcel, se atrevió recién a hablar. De corruptos, de menores. Frente a todo esto, Benvenuto quiso de alguna manera reabrir esta denuncia, pero la justicia decidió prescribir el hecho tras que haya fenecido el año 2018, dejando en la nada la denuncia. Ante esto, el presentador de televisión que está siendo acusado desmintió, a través de su cuenta de redes sociales, lo sucedido, asegurando de que todo es una mentira y que se trata de manchar únicamente su imagen. Pidió, además, que la verdad salga a la luz. No sería la primera vez que hay denuncias sobre casos de pedofilia que involucran a personajes de la televisión argentina. Por si no fuera poco, recordemos que a fines de marzo de 2018, la conocida Natasa Yait, en la mesa de Mirta Legrán, lanzó una denuncia que involucró a personalidades de la farándula, del periodismo y del fútbol en una red de pedofilia. Esta vez, Alejandro Fantino fue uno de los acusados. Que le digo cohen y me mandaban las mesas que yo lo publiqué. Les pedía sexo a cambio de trabajo. Y ahí empieza el baile. Es muy serio este tema. Miriam, te saludamos. Hola. Esto último, que entraba justo al final de la nota. Natasa Yait, que a la otra vez se está hablando de ella, después de que... Justamente en ese programa había realizado esta denuncia, dando nombres incluso, implicando hasta un equipo de fútbol, a un árbitro. A ver, un poco para poner en contexto a la gente, Daniel, Denise, que la gente lo sepa, esta señora ya falleció. Supuestamente se suicidó o tuvo una sobredosis, pero ahora eso también es en duda. Claro, ella dijo, en la televisión había dicho, me quieren matar, si me pasa algo, no me voy a suicidar. Incluso dijo, si me sucede algo, yo no me voy a quitar la vida, quiero que sepan que no me voy a quitar la vida, pero cualquier cosa me puede pasar, porque ella denunció una red de pedofilia. Exactamente. Estamos esta noche desde la Argentina con el doctor Javier Moral, que es abogado de Lucas Benvenuto. Justamente este joven, que nuevamente está sacando este tema, a reducir. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, en Bolivia mucho no se conoce de este caso. Sí, habíamos tocado en algún momento el tema de Natasha, justamente cuando hizo las denuncias, y posiblemente cuando se supo de su muerte. Pero la cosa quedó ahí, nuevamente está reflotando el caso, tomando en cuenta, creo que Lucas lo sabe, que este caso ya no va a poder tener sentencia, porque ha prescrito, ¿no es cierto? Pero aquí ya se habla de un tema de justicia por los chicos. Sí, correcto. Buenas noches. Nosotros por el año 2016, por 2006, perdón, habíamos denunciado, a través de una familia, que nos vino a contar que su hijo había sido abusado por un especialista en abuso sexual infantil, un referente, que graba clases en la facultad, que escribía libros, y nosotros hicimos la denuncia que culminó dos años después, por el año 2008-2009, con la condena de ese psicólogo, Jorge Corsi, y además a sus consortes de causa, eran profesores de música, personas que estaban siempre en lugares donde están los niños, en piscinas públicas, en ONG, que daban apoyos a cuestiones de naturaleza escolar, y además, y finalmente conformaban, de alguna manera, un grupo que se dedicaba, entre otras cosas, a corromper. Una vez que esto tuvo una condena, a varios años de prisión, y que tomó un estado público, este Lucas, un joven que en aquel momento, tenía 18, 19 años, vino y nos cuenta, que él también habría sido abusado, básicamente por el mismo grupo de personas, con algunos otros ingredientes, e hicimos la denuncia, denuncia que, luego de 10 años, culminó, con tres condenas, a casi 15 años de prisión, incluyendo a un famoso librero, que no solo lo abusaba sexualmente, sino que lo mantuvo, además, en cautiverio, por el plazo de casi nueve meses, encerrado en el fondo de una librería, que además de abusarlo sexualmente, lo filmaba, e incorporaba, a otros adultos, y a otros niños, para compartir, esos aberrantes abusos, que cuando la justicia, efectuó un allanamiento, encontrastaron, aproximadamente, 600 videocassettes, en aquel momento, eran VHS, con imágenes, de esos abusos, sexuales infantiles, bueno, Lucas, fue, de alguna manera, el hilo conductor, que permitió, a la justicia argentina, demostrar, que se trataba, una suerte de banda, que operaba, en las sombras, con similitudes, y con, este, algunas características, que ellos, por ejemplo, se identificaban, en las redes sociales, en esas primigenias, en aquel momento, no había la explosión, como tenemos hoy, de tantas, de tanto internet, pero, era la época, donde se identificaban, con los famosos, fotólogos, y los nombres, eran, por ejemplo, sobrevolando así, y así, era con mayúscula, ASI, que significaba, abuso sexual infantil, y eso, lo que Lucas, nos vino a contar, y que pudo demostrar. Qué desastre, gracias, doctor, por darnos, esta entrevista, ¿qué sucede, con la prescripción? Porque, entendemos, la causa, de Lucas, está prescrita, esto, de todos modos, hay un gran daño social, para, para el presentador, ¿no? Que ya, Telefe ha decidido, momentáneamente, desvincularlo, no sé si es una cosa, definitiva o no, creo que es una cosa, mientras se realiza la investigación, algo así han dicho, pero, ¿la causa está prescrita? Correcto, Lucas, denunció en su momento, a tres personas, y esas tres personas, fueron condenadas, junto con otros más, pero luego, en el año 2020, producto de la pandemia, en el cual todavía, no estamos vacunados, él efectuó, una denuncia más, porque evidentemente, algún mecánico, de su síndice interna, todavía tenía guardado, algún registro de esos abusos, que tuvo, y efectuó una denuncia, que hoy en día, gracias a Dios, se hace todo, a través del internet, efectuó una denuncia, relatando, que también había sido abusado, por un supuesto conductor, muy famoso, de esta república, a lo cual, la justicia, le recibió la denuncia, ratificó a la misma, a través de la aplicación Zoom, y luego, que viene lo que nosotros, llamamos la feria judicial, en el mes de enero, al poco tiempo, del reinicio, de la actividad judicial, la justicia, encontró que esa causa, no se podía investigar, porque estaba prescrita, es decir, en la prescripción, es la imposibilidad, que tiene el Estado, en este caso argentino, de perseguir, un crimen, en este caso, de naturaleza sexual, por el transcurso del tiempo, es decir, la prescripción, que establece la ley, procesal argentina, habla de, 12 años, para efectuar la denuncia, y lamentablemente, el margen, que tenía Lucas, era hasta el año, 2018, en denuncia, en 2020, la respuesta, de la justicia argentina, fue contundente, que no podía, proceder, investigar, este abuso, que él denunciaba, toda vez que ya había, pasado el plazo, por al menos dos años. Doctor Boral, por favor, si nos podría explicar, también ahora, sabemos que, todo prácticamente, lo está encabezando Lucas, si hay otras víctimas, no se van a sumar, a esta demanda, y que dice, la justicia hasta ahora. Bueno, en la resolución, que decreta, la prescripción, de la causa y razón, por lo cual, no dice, que los hechos no sucedieron, no se pueden investigar, el juez, hace una explicación, y dice, bueno, Lucas, en todo caso, lo que le queda, es, lo que se llama, el juicio por la verdad, y básicamente, hay dos conceptos, uno que tiene que ver, con una suerte, de tribunal ético, con personas destacables, de la sociedad, que luego, de una suerte, de teatralización, de un juicio, emiten, una sentencia, que sirve, como para, tener una repercusión social, nosotros, en nuestro país, hemos tenido, bastante sufrimiento, en cuanto a la época, de la dictadura, y hay personas, de aquel, alto mando militar, que no han sido, juzgados, no todos, y en función de eso, muchas veces, se hacen esos juicios, por la verdad, ahora, Lucas, cuando denunció, en aquellas oportunidades, aportó, de alguna manera, mucho material, o se descubrió, a raíz de, es un denuncio, mucho material, que pudieron desarmar, otras bandas, de pedofilia, y que a raíz de hacer, una nota, en la televisión pública, le preguntaba, respecto de la posición, y que opinaba, de la justicia argentina, él dijo, que cuando había ido, a denunciar solos, la ayuda de los abogados, lamentablemente, la respuesta, que tuvo, fue la prescripción, y eso fue lo que motivó, a que, en internet, y en las redes sociales, la gente empezó a sumar, y se dio cuenta, de que se trataba, de conductor, y comenzaron, a poco, a las personas, a manifestar, que tenían conocimiento, que también le habían pasado, y comenzó, una suerte de, en lo que en Estados Unidos, se llamó el Michu, a mí también, de alguna manera, motivado por Lucas, que tiene, una gran ascendencia, sobre, sobre, la sociedad, en su conjunto, porque lo ven transparente, es un lenguaje, claro, y se dan cuenta, que había sido, víctima de abuso, como también, en las otras causas, los cuerpos, médicos, forenses, de la justicia, habían indicado, de que Lucas, en forma, psiquiátrica, psicológica y clínica, no mentía, es decir, que su discurso, era coherente, razón, por lo cual, en función, de ese discurso, tan coherente, es que ha tenido, tanto impacto, en la gente, y esa gente, es la que, hoy en día, está utilizando, a Lucas, como vehículo, para decirle, a mí también, me pasó esto, yo tengo información, de aquello, tal persona, cometió sobre mí, tal cuestión, y eso es lo que, hoy en día, ha generado, una catarata, de denuncias, que se están llevando a cabo, en estos momentos. Doctor, hablando de la catarata, de denuncias, hay distintos, presentadores, figuras públicas, que están involucradas, se habla, de muchas de ellas, se dicen, muchos nombres, uno de los nombres, que se maneja, es Marley, no sé si usted tiene, la posibilidad, de hablar al respecto, o por un tema legal, no puede hablar, hablar de esto, pero se menciona mucho, mucho, la figura de Marley, para el que no lo sepa, un conductor, muy popular, muy conocido, muy querido, también, muy querido, pero se menciona mucho, su nombre doctor. Sí, correcto, el Lucas, si bien, por una cuestión legal, llamémosle, no fue asertivo, no nombró a nadie, con nombre y apellido, dio datos, que la gente, de alguna manera, no le costó mucho, identificar, lo mismo que pasó, con el primer conductor, que desarmó, de alguna manera, este revuelo, pero, este conductor, de alguna manera, tomó, esta, esta supuesta denuncia, que se hizo, en la televisión argentina, y emitió, un comunicado, negando, lo sucedido, en partes, él dice, que en realidad, lo que habría sucedido, para el caso de Lucas, no habría sido, todo verdad, por lo cual, nosotros entendemos, que Flaco, por favor, hizo, ese comunicado, a su posición, porque en vez de ayudarlo, finalmente, terminó, por demostrar, que Lucas, tenía razón, además, la gente, comenzó, a investigar, en las redes sociales, y en la red social, de Twitter, de esta persona, y descubrieron, que años antes, cuando Lucas, claramente, era menor, él, había, expuesto un tweet, en el que decía, ayer soñé, con que venía, mi ex novio Lucas, y teníamos una cena de sexo, en palabras más, palabras menos, razón por lo cual, a confesión de parte, hay un relevo de pruebas. Doctor Moral, le agradezco mucho, porque sin lugar a dudas, vamos a seguir, seguramente, escuchando estos días, de más denuncias, más nombres, la lista que había sacado, en su momento, Natalia, nuevamente, está repercutiendo, en los oídos, y en la vista, de muchas personas, gracias por haber conversado, con nosotros, es un caso que realmente, lo hemos lamentado, porque aquí en Bolivia, también decimos, con los chicos, no, y lo mismo está pasando, en su país, un abrazo grande, que le vaya muy bien. Un placer, saludos.